El Real asegura al mejor arquero del Mundial, Thibaut Courtois, Thibaut Courtois, nuevo portero del Real Madrid. Foto, AFP, Xero en Facebook, Xero en Twitter, Xero en OG, Xero en LinkedIn, Xero en E-mail, Xero en Pinterest, Xero en Tumblr, Xero en WhatsApp, Xero en SMS, Xero en Facebook, Xero en Twitter, Xero en Vía, Xero en WhatsApp, Londres, Reino Unido, AFP. El Real Madrid anunció el fichaje de Thibaut Courtois procedente del Chelsea. El acuerdo es por seis temporadas, Thibaut Courtois ya es nuevo jugador del Real Madrid. El guante de oro del último Mundial ficha por el campeón de la Champions League, tras su impresionante papel en Rusia, reza el comunicado del Real Madrid, que no precisó más detalles sobre la cuantía del traspaso ni sobre la duración del contrato. El portero belga, queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas, añadió el equipo merengue. Aunque el Real Madrid no da cifras sobre la operación, la prensa española asegura que el traspaso se ha cerrado en torno a los 35 millones de euros. Simultáneamente, el Real Madrid anunció la cesión por una temporada del croata Mateo Kovacic al club inglés por una temporada hasta junio de 2019. Imputan a una menor por robar a su madre sigue abierta. Convocatoria para formar parte de Arobia realizan charlas sobre el cambio climático en instituciones educativas. Ciudadanos convocan a nuevo escrache contra González Daer rápido y furioso, Boca en ventaja ante libertad. Contenido externo patrocinado.